Elon Musk ha hablado con Jordan Peterson sobre un tema bastante polémico, que es el tema de su hijo Xavier, que transicionó y pues ahora es una hija, ahora es una hija trans, la hija trans que no le habla a Elon Musk, habla de que se murió su hijo, no sé si lo dice para él o dice en general, porque habla del tema de los deadnaming y si los llaman deadnaming será por algo, básicamente él considera que tenía un hijo homosexual, pero que le convencieron para hacer un cambio de género, porque ya sabéis que la ideología queer, una de las características que tiene la ideología queer y la ideología de género, es que si eres un hombre con determinadas tendencias, automáticamente pasas a ser una persona trans, ¿vale? O sea, si tú eres un hombre homosexual o simplemente eres un hombre afeminado, a lo mejor eres un hombre heterosexual, pero te gustan las cosas femeninas o eres delicado, no hay una única forma de ser un hombre y eso es algo que la ideología de género no entiende, ¿vale? O sea, cuando tú tienes una determinada conducta automáticamente pasas a estar encasillado, a estar encasillado como eso que ellos llaman gender non-conforming, ¿vale? Como que no te conformas con tu género y entonces tú te, digamos que te expresas con otro tipo de, pues de conductas o de lo que sea, da igual, y automáticamente pasas a pertenecer a ese amplio espectro del no binario que es trans, ¿vale? Entonces no es que sea transexual, cuando yo hablo de trans, no hablo de transexual, de transexualidad, las personas transexuales son personas con disforia de género, sin embargo, cuando tú eres muy pequeño y a lo mejor, pues tienes determinadas tendencias porque te gustan, pues las cosas de niñas, jugar con muñecas y todo ese tipo de cosas, puede significar dos cosas o tres como mucho, puede significar que seas un niño femenino, un niño que te gustan esas cosas y que probablemente seas en tu adultez, seas bisexual o seas heterosexual, sin ningún problema, ¿vale? Puede resultar también que seas una persona homosexual, con lo cual tampoco nadie tendría ningún problema, o puede que seas una persona que en el futuro desarrolle disforia de género, ¿vale? Pero eso será en el futuro, no cuando eres un niño que no sabes de nada y que no tienes ningún tipo de información, ni te han dado determinada información para confundirte y para hacer creer a los progenitores, a los padres, que hay algún problema con el cuerpo de su hijo, ese es el punto, ¿vale? Creo que es algo demasiado evidente ya, ¿vale? Que no soportan que hayan distintos tipos de hombres, ¿vale? Distintos tipos de masculinidad incluso, distintos tipos de mujeres, o sea, ellos no soportan que una mujer tenga determinadas conductas, porque automáticamente pasa a ser trans, igual con los hombres. Si te gustan las cosas mínimamente femeninas, automáticamente tienes que ser trans y tienes que estar dentro de ese amplio espectro en el que todo vale, porque esto recordemos que es una teoría postmoderna y en el postmodernismo la máxima es todo vale, todo está permitido, ¿vale? Esa es la máxima del postmodernismo y esto no es broma. Entonces, como todo vale, bueno, pues cualquier cosa es trans, ¿vale? O sea, ya sabéis que para esta gente, para la gente de la ideología queer, una niña que le guste jugar al fútbol no es una niña, porque para ellos solamente hay una forma de ser mujer, ¿vale? Solamente hay una forma de ser mujer que es, bueno, pues ser una mujer femenina, que te gusten las muñecas, que te guste el maquillaje, que te guste... Bueno, pues esto es de lo que ha estado hablando Elon Musk con Jordan Peterson. Y como segunda parte de todo esto que vamos a ver ahora, de esta entrevista, como segunda parte quiero que veamos un tuit que nos va a dejar las cosas bastante más claras, ¿vale? Y que son dos tuit que se entienden mejor juntos. Y vais a atar un montón de cabos y vais a decir, vale, ahora lo he entendido todo, ¿vale? Y simplemente para yo no explicar nada, que sepáis que todo esto tiene una... Digamos que tiene un contexto en el que lo vais a entender todo, pero perfectamente, perfectamente, ¿vale? Lo vamos a ver por aquí, está subtitulado, ¿vale? Estaba también, hay una versión por ahí del bot, del bot con el audio en español, pero lo vamos a ver subtitulado, que yo creo que es mejor, ¿vale? Si tuviera un bot que subtitulara en Twitter, lo usaría más que el bot de doblaje, pero bueno, no hay. Lo voy a poner bajito y yo lo voy a ir leyendo, ¿vale? Básicamente me engañaron, le pasó a uno de mis hijos mayores, donde yo estaba. Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Sabier. Esto fue antes de que yo entendiera realmente, espera, porque aquí habla muy rápido. Esto fue antes de que entendiera realmente lo que estaba pasando. Teníamos lo del COVID en marcha, así que hubo mucha confusión. Y ya sabes, me dijeron que Sabier podría suicidarse. Claro, ellos juegan con esas estadísticas, ¿no? Mira, es que Sabier es una chica trans, ¿vale? Porque era un chico. Entonces, es una chica trans. Cuando Sabier, pues, tenía determinadas conductas, pues, que hacían pensar que a lo mejor era homosexual o que simplemente era femenino, ¿vale? Es que no hubiera pasado absolutamente nada. Es que nadie tiene un problema con la homosexualidad. Quien tiene un problema con la homosexualidad es esta gente. Esta gente tiene un problema con la homosexualidad y con la heterosexualidad, ¿vale? Lo quieren confundir todo, quieren hacer como que todo es un espectro gigantesco en el que cualquier persona puede caber para sentirse oprimido. Ese es el punto, ¿vale? O sea, cualquier persona puede caber para recibir la victimización que damos desde la izquierda y así utilizarlos como vehículos para extender nuestra ideología marxista. Porque esto es opresores oprimidos dialéctica marxista. Punto. No le deis más vueltas. Están usando a las personas, a la identidad, están usando las identidades de las personas para extender su ideología de izquierdas. No es más. Esto es política. Es política pura y dura. Y no les importa destruirle la salud a un montón de personas sanas, ¿vale? Que probablemente, pues, lo único que les pasa es que eran o hombres femeninos o hombres homosexuales. La disforia de género suele darse mucho más avanzado cuando tienes más años, no cuando eres un niño, ¿vale? Era una mentira desde el principio, le dice Jordan Peterson. Es increíblemente malvado. Y estoy de acuerdo contigo en que la gente que ha estado promoviendo esto debería de ir a prisión. No parará hasta que eso ocurra. Simplemente pasará. Los niños acceden a bloqueadores de la pubertad en línea todo el tiempo. Los bloqueadores de la pubertad, eso es que de verdad, tío, es algo diabólico. Lo que les están haciendo es algo diabólico, es enfermizo. Es terrible, de verdad, es terrible. Las pueden conseguir por internet, a través de canales no médicos, así que sí, no pasará. Entonces, entonces fui engañado para hacer esto. No me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad medicamentos de esterilización. Es que es diabólico, tío, es que es terrible, es terrorífico. ¿Cómo están metiendo esta teoría pseudocientífica hasta este punto? Porque esto es pseudociencia pura y dura. Si es que no hay más, no hay más. Y así perdí a mi hijo, esencialmente. Por algo lo llaman dead naming, nombre muerto, ¿vale? El nombre muerto es cuando una persona que se llamaba Manolo, pues se hace la transición o dice que está haciendo la transición y ahora ya no se llama Manolo, sino que se llama Rosa. Entonces, si tú le llamas Manolo a esa persona, la llamas Manolo, la estás, bueno, para empezar, la estás haciendo un misgender y ese nombre, Manolo, es el nombre muerto, ¿vale? No le pueden decir el nombre que tenía antes o el nombre que tenía cuando era un hombre, ¿vale? No lo pueden llamar así, lo llaman nombre muerto, ¿por qué? Porque esa persona ha muerto, ¿vale? Esa persona ha muerto y ahora hay otra persona. Ahora, esa persona no está hablando por sí misma, está hablando por una ideología que le han metido. Es literalmente un NPC. Es un NPC que está reproduciendo una serie de mantras pseudocientíficos que le han dicho que tiene que decir y que tiene que acusar y que tiene que victimizarse, acusar a los demás y victimizarse él, ¿vale? La razón por la que se llama Death Naming es porque tu hijo está muerto. Así que mi hijo Javier, Javier, está muerto, muerto por culpa del virus woke. Muerto por culpa del virus woke. ¿Y esto por qué lo dice así y lo más? Bueno, porque su hijo, su hija, no le quiere ni ver. No le quiere ni ver al padre, ¿vale? No le quiere ni ver porque el padre no opina como ella, ¿vale? El padre tiene serias dudas de que esto sea algo real, ¿vale? De que esto no sea, pues como él dice, el virus woke, ¿vale? Y básicamente lo que está diciendo aquí Elon Musk, que por lo que veo es en Daily Wire, por lo que está diciendo Elon Musk básicamente es que él no va a descansar hasta que destruya el virus woke y te estaremos apoyando Elon, por supuesto. No puedo imaginar cómo sería eso, dice Jordan Peterson. Sí, entonces, hay mucha gente en esta situación ahora mismo, no es bonito y hay muchos niños demolidos. Es una muy buena razón para ser la gota que colma el vaso. Así que me comprometí a destruir el virus woke después de eso y me parece fenomenal y todos le apoyamos a Elon y estamos haciendo algunos progresos. Únete al club, le dice Jordan Peterson. Bueno, pues que sepáis que, por cierto, el otro día Donald Trump dijo que Elon Musk le está dando 45 millones de dólares mensuales para su campaña, ¿vale? Así que, bancamos. Aquí bancamos, por supuesto, que bancamos a Elon Musk. Y hay una cosa que os quiero enseñar donde todo esto os va a cuadrar perfectamente, ¿vale? Que es este tuit de aquí que yo me quedé loquísima, ¿vale? Con este tuit. Pitchy Keenan, ¿vale? Que quien es uno de los más grandes escritores de Estados Unidos, Fox News, ¿vale? Parece ser que es una escritora de Fox News o un escritor Keenan, no sé quién es, ¿vale? Pero bueno, trabaja en Fox News, ¿vale? Y aquí, atentos a esto, atentos a esto, ¿vale? Dice, Javier Musk hizo la transición en Crossroads. Voy a ponerlo más grande para que lo veáis bien. Hizo la transición en Crossroads, una famosa escuela privada súper progresista en Los Ángeles y donde la mayoría de las élites, actores, agentes de Hollywood envían a sus hijos. Jack Black fue un alumno, ¿vale? Jack Black, recordemos lo que ha pasado ahora con Jack Black y Donald Trump y todo esto. Jack Black es el alumno más famoso de esta escuela. Dice, aquí es donde van Serafina Affleck, que ahora es un hombre trans llamado Finn. Tenéis vídeo, ¿vale? De lo del hijo de Ben Affleck y la hija no binaria de J-Lo, de Jennifer López. Mucho antes de que se pusiera de moda, Crossroads obligaba a los niños de jardín de infantes a elegir sus propios pronombres y anunciarlos en clase cuando hablaban. Este lugar está súper jodido. Isla Epstein por el módico precio de 70.000 dólares al año. ¿Vale? Aquí yo creo que ya con esto lo entendéis todo, ¿no? Pero entendéis que hay un sitio concreto en donde los hijos, hijes de los famosos van y donde les meten toda esta puta mierda en la cabeza. Y luego, como son hijos de famosos, pues estos temas se viralizan, ¿vale? Y bueno, pues pueden esparcir su ideología, porque esto es ideología, ¿vale? Esto no es ciencia, esto es ideología, esto no es nada científico. Lo van esparciendo por todos lados, ¿vale? Yo creo que ya con esto ya cuadra un poquito más todo. En fin, pues nada chicos, le damos al auto.